Tras esta figura y pegadita dibuja esta otra figura y esta otra. Y ya tienes el boceto perfecto para un tigre dientes de sable. Agrega su cuerpo que se verá así y vamos a poner los colmillos y a borrar estas líneas. Añade el ojito, su nariz y su oreja. Estas líneas rectas las reemplazaremos con líneas orgánicas, dibujando esta parte de su boca y la cerraremos así. Pondremos colmillos pequeños arriba y abajo. Ahora agregaremos una textura de pelitos en todo su cuerpo. Y posterior dibujaremos cada una de las manchas. Así me quedo a mí pero para que quede pro lo pasaré a limpio. Luego rellenaré las manchas de negro. Y añadiré sombras sutiles en todo su pelaje. Y ahora dime qué quieres que dibuje en el próximo video. Y lo aprendiste con Chris y esto es Color Inspiration.